Muchas personas guardan recuerdos en sus playas, o al menos conocen a alguien que los tiene. Antes era posible pescar mojarras, cazar gallaretas, comer dulces típicos e incluso bañarse en el lago más cercano a la ciudad de Guatemala, el lago de Amatitlán. Hoy, al menos lo del baño es impensable. Ubicado a 28 kilómetros al sur de la capital, a una altura de 1186 metros sobre el nivel del mar, tiene en su cuenca 14 municipios que descargan desechos en los ríos que desembocan en él. Eso significa aproximadamente 2 millones de personas diarias tirando cadenas, utilizando baños, jabones y arrojando basura directamente en el lago. Sin contar basureros clandestinos, contaminantes externos y los cambios climáticos que también podrían influir, según los expertos. El deterioro del lago ha sido visible en los últimos 40 años. Mediante el decreto número 6496 del Congreso de la República, el 18 de septiembre de 1996 surgió la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. Su propósito era casi obvio, resguardar y recuperar el lago descontaminándolo y revisando los recursos que de él se extraen. Este reportaje busca hacer una revisión al trabajo que desde esa instancia se está realizando. Se tiene una percepción generalizada de que si el lago está en Amatitlán, la situación es culpa y responsabilidad de los habitantes de dicho pueblo. Sí, a pesar de que la institución tiene ya 16 años y he tenido la oportunidad de trabajar ya varios años acá, sigue siendo la percepción de que entre más alejado vivo yo del lago, menos influencia o injerencia tengo en la problemática. Las personas no se sienten parte de una cuenca hidrográfica. Nuestro país tiene 38 cuencas hidrográficas, o sea que en cualquier lugar que nosotros nos paremos estamos dentro de una cuenca. Durante la temporada de invierno, la División de Limpieza del Lago retira cerca de 2.500 camionadas de basura, que provienen principalmente del río Villalobos. En época seca, el río tiene 50 centímetros de profundidad, pero cuando llueve puede llegar a medir hasta 3 metros, trayendo consigo más contaminación. Todos los desechos sólidos que ingresan de las diferentes viviendas que están en la orilla de la cuenca, que aprovechan las avenidas y corrientes que pasan frente a sus casas para deshacerse de su basura, y no se dan cuenta que nos están haciendo un gran daño, que vienen a parar hasta acá, hasta las aguas del lago de Matisla. Todo ello trae eutrofización, que no es más que el resultado del aumento de nitrógeno y fósforo, contenido principalmente en los desechos orgánicos, como la orina humana, aguas jabonosas y fertilizantes químicos, alterando el equilibrio propio de los ecosistemas. El trabajo que AMSA realiza se focaliza en diferentes ámbitos, los cuales van desde educación hasta reforestación. La basura no tiene por qué ser un problema, es una oportunidad. La gente puede aprender que reutilizando algunos productos puede generar ingresos y mejorar su calidad de vida. El lago, pese a lo que se podría pensar, aún es un cuerpo vivo, fuente de ingresos para muchas personas. Pescadores, vendedores y lancheros son algunos de esos ejemplos. AMSA, además de educar, también capacita a personas para que puedan generar ingresos económicos a través de la elaboración de artesanías. Por ejemplo, las señoras de comunidades como Playa de Oro y de algunas comunidades de Amatitlán, extraen la ninfa, la ponen a secar durante 15 días y logran hacer manualidades como la que muestro en este momento. La educación es parte fundamental del trabajo de AMSA, el cual es principalmente con niños. La institución también tiene un vivero donde cultivan aproximadamente 100.000 árboles al año, hay cipreses, pinos y diversidad de árboles frutales. Estos son utilizados en la reforestación de toda la orilla del lago para evitar deslaves. Ahorita cuando entra la época lluviosa del año, nosotros nos enfocamos en lo que son reforestaciones. Buscamos áreas desprovistas de cobertura vegetal para implementar las reforestaciones con el objetivo de disminuir la erosión hídrica por el agua que viene a dar al espejo del lago. Otra de las estrategias que se utilizan son las ecobardas. Estas son una especie de muros de contención hechos con material plástico y ninfa que retienen una alta cantidad de nutrientes que vienen en los ríos. Están hechas a base de ninfa, con lazo, también tenemos con envase PET, malla multifilamento, geotextil. Con esto evitamos, como les decía, que toneladas ingresan al lago. Estamos hablando de un promedio de 2.000 camionadas al año, las que se sacan solo en temporada lluviosa. Un promedio de 20.000 toneladas métricas de basura, lo que evitamos es que se nos rieguen al espejo del lago con la colocación de estas bardas. También se implementaron aireadores, los cuales ayudan a oxigenar el lago, mejorando así la calidad del agua. Tenemos instalados diferentes aparatos aireadores. Tenemos 26 en total de profundidad y 14 escénicos, que estamos colocados en puntos estratégicos para dar mejor calidad de oxígeno al agua. El presupuesto de AMSA es de 69.7 millones de quetzales para este 2013. Sin embargo, es insuficiente para las labores que pese a las limitantes económicas realizan las autoridades. Primero yo creo que nosotros criticamos lo que no conocemos, ¿verdad? Yo creo que sería invitarlos a ellos que se vengan, que conozcan los esfuerzos, los programas y proyectos que se implementan desde acá, en favor de los recursos naturales de la cuenca. La población en general es la obligada de procurar la conservación del lago. Solamente los esfuerzos interinstitucionales y el compromiso de todos hará posible rescate del lago de Amatislán. La vicepresidenta Roxana Valdetti ha manifestado su apoyo total a la recuperación del lago, dando instrucciones para verificar que las licencias extractivas para empresas en los alrededores cumplan con todas las medidas de seguridad y entrando al diálogo con las areneras del sector. ¿Es posible recuperar el lago todavía? Claro, claro que es posible. Lo que pasa es que tenemos que, como les repito, implementar diferentes acciones, no solo del ámbito de la responsabilidad social empresarial, sino del ámbito legal. Pero sí es posible recuperarlo. Para la Agencia Guatemalteca de Noticias, José Pablo Coybe.